¿Cómo estás, mamá? Mi vida Te quiero mucho, mamá También, mi amor, anda a descansar, mi hijo Que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy Yo juego para vos, mamá Sí, mi amor, sí, mi vida ¡Gol! 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 Corazón argentino, estalló en la década de México, el gol más extraordinario de la historia del Mundial, Diego Armando Magalona, el rey de la Copa del Mundo, la jugada más brillante de Magalona, la jugada, el gol más extraordinario, lo más grandioso que nos dio la Copa del Mundo, y aquí recuerdo en este gol espectacular. Hoy en día estoy seguro que la hizo feliz, entonces quiero que sepa que la adoro, que lo joven que dice siempre es.